Compadre, Gustavo Nubecerra, Pauro Cotes y Javier Medina, que se forme la locura Ay, y ahora si me la llevo, contigo, contigo, tú no quieres entender, déjame tranquilo Quien me duele ya mi corazón, y eso a ti te lleno de dolor Y yo sé que me estás inventando el boquín que es del año, pa' hacer la maldad ¿Qué te pasa? Casi loca, nada más te falta un poquitico, pase loca, chismosa Yo no entiendo por qué te da rabia que yo tenga mi novia Le agradezco que no moleste, busque oficio, chismosa Así que vaya pa'l maní conmigo, casi loca Ay, no hay allá que hacer pa' que yo termine con mi novia Bochinche pa' aquí, bochinche pa' allá, pero no lo logras ¿Qué te pasa? Casi loca, nada más te falta un poquitico, pase loca, chismosa Yo no entiendo por qué te da rabia que yo tenga mi novia Le agradezco que no moleste, busque oficio, chismosa Así que vaya pa'l maní conmigo, casi loca, ca, 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 ca Para allá son Bameda, y Rafael Aníbal Tapia, y gente en la sabana ¡Que viva la vida! Demencia de son en volumen Y cuidado con la casi loca, cuidado con el manicomio Alex Borras y Néstor Barajas Todo fino, todo fine, papá ¡Ay, hermanito Leo Córdoba! Y Aida Winches, amor de pueblo Ay, es que yo me conseguí, a una bien sabrosa Ay, con ella es que soy feliz, me mata su boca Y ahora tú te me vas a lucir, lo que quieres es verme sufrir Y yo sé que tú quieres hacerme la vida imposible de pura maldad ¿Qué te pasa, casi loca? Nada más te falta un poquitico, pase loca, chismosa Yo no entiendo por qué te da rabia que yo tenga mi novia Le agradezco que no moleste, busque oficio, chismosa Así que vaya pa'l maní conmigo, casi loca Ay, no hay que hacer pa'l maní conmigo, casi loca Ay, no hay que hacer pa' que yo termine con mi novia O chinche pa' aquí, o chinche pa' allá Pero no lo logras ¿Qué te pasa, casi loca? Nada más te falta un poquitico, pase loca, chismosa Yo no entiendo por qué te da rabia que yo tenga mi novia Le agradezco que no moleste, busque oficio, chismosa Así que vaya pa'l maní conmigo, estás loca Ay, no hay compadre Henry Coromé No hay compadre Henry Coromé